Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe matriarca celeste en The Surge 2. Este es el octavo jefe y lucharemos contra ella en el santuario. Para este jefe usaremos nuestra mejor lanza. También es recomendable tener algún arma que no sea muy poderosa si queremos conseguir su arma secreta. Este jefe tiene dos fases y conseguir su arma secreta sólo depende de lo que hagamos en la segunda. En la primera fase la clave es hacer bloqueos perfectos. El jefe nunca atacará desde el lado izquierdo y sus tres ataques básicos son muy predecibles. También suele usar su arma a modo de boomerang. Esquívala saltando lateralmente y ve hacia ella para atacar todo lo que puedas. En la segunda fase la clave también es hacer bloqueos perfectos. En este caso el jefe nunca atacará por el lado derecho. Para conseguir el arma secreta tendrás que romperle los dos brazos mecánicos. Hay que tener en cuenta que la vida del jefe está muy justa para conseguir romperle los brazos sin matarla. Es recomendable usar ataques cargados o un arma con menos daño para asegurarnos de que los rompemos antes de rematarla. Este arma secreta es el mejor arma que podremos usar contra el siguiente jefe, por lo que es recomendable intentar conseguirla. lo que ha 아이umbling ni team se necesitan a ejercer de cómo cuentan. E. S. M T. A. S. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!